Amigos de Rumbo Económico, nos encontramos ahora con el amigo Juan Diego Menacho de la empresa Banlé Salón, que está participando en la rueda de negocios este 18 y 19 de julio en la Cámara de Comercio de Lima. Cuéntanos sobre la calidad de los productos y los servicios que presentamos en Banlé. Perfecto, mi nombre es Juan Diego Menacho, nosotros nos encontramos representando a Banlé Salón, somos una cadena de salones de belleza que venimos participando en el mercado peruano desde el 2015. Nuestro enfoque va orientado hacia la calidad en los servicios que brindamos al cliente, a través de sistemas de atención estandarizados, de tal manera que la misma atención que tú puedas recibir en el salón A, la puedes recibir en el salón B y así en todos los salones. Eso es lo que nos ha declarado el éxito en nuestros años de trabajo y ahora incursionando en el mundo de las franquicias a través de centros estandarizados y profesionales como la Expo Franquicias de la Cámara de Comercio de Lima. Esta franquicia ya vendría también un acompañamiento para que tengan la calidad de la marca, ¿no? Exacto, lo que nosotros vamos a brindarles es el know-how y las experiencias de éxito que hemos venido, con las cuales hemos venido trabajando para el éxito del franquiciado. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Tienes alguna web para contactos con los empresarios que quieran contactarse? Sí, nosotros de hecho nos manejamos a través de la página oficial de Facebook, Banle Salón, y también a través de nuestra página web que es www.banleesalon.com Excelente, suerte entonces y éxito del 18 y 19 de julio. Están todos invitados a esta Rueda y Expo, Rueda de Negocios de Franquicias. Gracias. Muchas gracias.